Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío, cientos de momentos fríos y soledad, siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba, sin saber, sin creer, si esta elección de vida valdría mi fe, si este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad, y ese drogadicto al arido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y liberó para siempre esta ciega razón, de vivir, de tratar de lograr, ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado, de serco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si copocas, te llaman si pagas bien, o si les tiras la alfombra, te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar, muchas bandas mueren sin el apoyo de estos, tantos mediocres y clases que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás, y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos de estos incoherentes para no dejarte llegar. Y ese estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y liberó para siempre esta ciega razón, de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado, de serco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Música Música Esta mal no te toque más, la marihuana no se viene muy mal, la te hace ver otra realidad, te vas a dar a la fidelidad, homosexual es una mala palabra, no es de gente normal, que si sortía y gritan pornografía no lo intentes cantar jamás, esta vida debe ser sostenida con total seriedad. Lo escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir, no me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando estás cautivo, te pide salir. No pasas, te vestimos mal, no comprometas mi trabajo muchachos, córrete para atrás. Música Sexo oral, entre papá y mamá, esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar, y en algunas se encuentran lo que algunos llaman felicidad. Me juicio y sigo, porque mucho...